Están faltando muy pocas horas para la elección. En este momento los candidatos están muy nerviosos. Nosotros hemos puesto una cámara, una cámara oculta para ver ahora mismo qué momento está pasando, momentos de tensión, momentos de angustia, momentos de desesperación. Las últimas horas de Sarah Palin antes de las elecciones. ¡Molly,olly! ¿Es verdad que los hombres prefieren más a las mujeres que visten de rojo? Señora, yo le aconsejo que vaya vestida de rojo y negro. Que el negro le hace mucha gracia. A mí ese negro no me da ninguna gracia. Más simpático es mi viejito McCain. ¡Me explora, Sarah, me explora! ¡Me explora, Sarah, me explora! Pero por el amor de Dios, ¿qué escándalo es este? Señora Pérez, tengo que hacerle muchas preguntas todavía porque no sé si está preparada. Y nos queda poco tiempo. Menos tiempo le queda a Bush. No, señora. Es lo que quiere decir que le queda poco tiempo para las elecciones. Voy a terminar su aguar, ¿eh? ¿Su aguar? ¿Dónde está? Señora, tranquila. Yo quise decir que voy a terminar su atuendo. ¡Joder! Bueno, eso son cosas irrelevantes. Pero una vicepresidenta debe tener unos conocimientos súper amplios, súper profundos. Sobre todo si puede ser la presidenta de América. ¿Yo? ¿La presentadora de Laura en América? Eso es imposible. Laura es la esposa de Bush. Pero por el amor de Dios, yo me refiero a los Estados Unidos de Norteamérica. No me quise que yo no sea zurda. Ok, ok. Pero vamos con una pregunta importante. Dígame el nombre de la capital de Rusia. ¿Alaska? Yo todos los días veo salir de ahí a Putin en su avión. Pero por el amor de Dios, tanta paparruchada junta no puede ser. Bueno, pero vamos con otra pregunta que también es importante. ¿Cómo usted llamaría a un habitante de Irak? Hold on one second, Pipi. Come here. Dígame, señora. ¿Cómo tú llamarías a un habitante en Irak? Pues yo le diría... Ven acá, mi chino. Ya oíste. A los que viven en Irak se les dice chino. Gracias. Por el amor de Dios, tanta incultura. Me aturde. ¿Y qué hago yo aquí con este frío? Debería estar en Argentina con mi novio. Me tengo que ir. Esto no puede ser. Pero señora, le quedan pocos segundos, pocos minutos para terminar esto. Dígame, por favor, ¿cuál es la capital de Francia? ¿Me puedes repetir esa pregunta? ¡Paris! ¡Mamá, Paris! ¡Paris! ¡Estás embarazada otra vez! ¿Cómo puede ser? ¡Ay, man! ¡Paris es la capital de Francia! ¿Sí? ¿Quién es? ¡Cindy! Pues, you know what? Dile a McCain que si no sale presidente, que conmigo no cuente para otra campaña. Los políticos son todos unos mentirosos. ¡Ay, qué estrés! ¡Dios mío! ¡Necesito un masaje! ¡Ah! Soy Sara Pérez y apruebo este masaje. Bueno, de regreso, de regreso publicidad, señoras y señores, no se pierdan la entrevista con el comediante George López y tendremos al cantante Ari J. ¡Y mucho más! ¡No se olviden! ¡Venimos a mí, vamos a mí, vamos a mí! ¡Venimos a mí, vamos a mí! ¡Gracias! ¡Gracias!